Bueno y cambiamos de tema, el expresidente Leónel Fernández aseguró que el PLD ganará con más del 50% de los votos en las elecciones del 2020 como lo ha hecho en los últimos seis procesos. Como nos cuenta José Adelano Rodríguez, en un acto de apoyo al alcalde de Santiago dijo que el ex gobernante está siendo atacado por soldados que él hizo generales. Leónel Fernández recibió el respaldo del alcalde de Santiago Abel Martínez, donde además de augurar que ganaran las próximas elecciones, el exmandatario defendió la constitución de la república. También Abel Martínez destacó que Fernández nunca introdujo normas y preceptos para modificar la constitución. Con más del 50% en el 2008, con más del 50% en el 2010, con más del 50% en el 2012, con más del 50% en el 2016. Nunca, nunca introdujo ninguna norma o preceptos en la constitución para beneficiarse y hacer un traje a su medida. Abel Martínez también destacó que Leónel Fernández ha sido atacado de manera despiadada por soldados que el propio exmandatario hizo generales. Ha resistido impactos de bala, de lanzas, de granadas, de cohetes lanzados por guerreros que a usted hizo generales. Mientras el dirigente peledeísta José Izquierdo manifestó que en los gobiernos de Leónel Fernández la sábana daba para arropar a todos los peledeístas y que en la actualidad no es así. Y sobre todo, demostró que cuando él ha gobernado, la sábana ha alcanzado para todos los peledeístas. Que cuando él gobernó, había sombrero para todos nosotros. Para el próximo domingo 9 de diciembre, el equipo que respalda a Leónel Fernández tendrá un acto en la Gran Arena del Cibao, donde presentarán la recolección de dos millones de firmas de apoyo al exmandatario. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, CDN.